Y con reconocimientos e interpretaciones culturales infantiles celebró su 150 aniversario La Casa Central, que ha tenido un largo recorrido en cada una de las obras de caridad que realizan en la temática de educación, salud y trabajo social. Una de las mayores dificultades han sido los recursos. A dicha actividad asistió el presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien recordó momentos de su infancia, y a su maestra, Sor Ángela Salazar, quien le enseñó a leer y a tener una disciplina, ya que estudió su primaria en este establecimiento. La Casa Central es una de las primeras casas fundadas al llegar a las hermanas aquí a Guatemala. Atiende tres escuelas. Aproximadamente tenemos unos 1.500 alumnos en los tres centros. Sí, una de las dificultades es el factor económico, ¿verdad? Porque nosotros servimos a niños de la clase pobre, de la clase desposeída. Y esto representa para nosotros dificultad al no contar con ayuda estatal. Es una escuela privada. Nuestros centros vicentinos, que son seis en Guatemala, son privados. Gracias a las hermanas de la caridad de San Vicente de Paúl, que verdaderamente nos dieron esa solidez, con esos principios, con esos valores, que nos han acompañado el resto de la vida. Con disciplina, porque también nos enseñaron disciplina. Recuerdo muy bien a mi primera maestra en primer año, a Sor Ángela Salazar. Que Sor Ángela Salazar me enseñó a leer, pero también me enseñó disciplina, porque nos tenía muy bien disciplinados en primer año. Gracias.